Bueno, y acá estamos con Lucas Drueta, autor del único gol para la victoria independiente. ¿Cómo viviste el partido? El partido, como siempre lo presenta Banfield en su cancha, un partido intenso, mucha guerra, mucha presión. Se juega con el viento, una cancha difícil, pero lo supimos manejar. ¿Cómo viviste el gol? Y el gol siempre lo vivo con mucha pasión, porque el gol es parte de mí, soy el delantero, soy el que tengo que cumplir con los compañeros para convertir ese gol. ¿Estuvo trabado el partido? ¿Le pulsaron uno? ¿Cómo lo viste? Y es difícil cuando te toca jugar con 12, no con 11, porque hoy en día el árbitro se los echó para el lado de ellos, con la presión que le metieron ellos. Y jugamos contra 12, no contra 11, y eso se complica un poco más, pero vale mucho más eso para nosotros. Perfecto, Luquita. ¿Cómo ves el grupo para lo que se viene? Y con el grupo es un grupazo, un grupazo que le costó juntarse, porque las primeras tres fechas no pudieron estar todos completos, pero hoy en día estamos todos los equipos completos y está demostrado. Con dos partidos, dos victorias, con la valla sin goles, se nota que está todo el grupo unido. La última, a bien empezó más o menos, a bien empezó quizá no como querían y ahora han levantado mucho, ¿no? Claro, a eso va, que digo yo, de que no estaban todos los jugadores que hicieron la preta empoderada, no estaban todos los equipos en los primeros partidos. Por el tema de los carnes y eso, ¿no? Por el tema de los carnes, por el tema de...